Trazabilidad alimentaria. Este concepto resulta quizá algo confuso, algo nuevo para muchos consumidores, pero en la industria alimentaria es sumamente importante. Gracias a la trazabilidad alimentaria podemos conocer desde cualquier punto de la cadena de suministro dónde está cada materia prima, cada producto y en base a ello actuar en consecuencia. Quédate conmigo este ratito porque te voy a explicar de forma muy sencilla en qué consiste la trazabilidad alimentaria y sobre todo, que en definitiva es lo más importante, cuál es la forma en que este concepto nos afecta como consumidores. Pero antes de comenzar quiero presentaros al sponsor de hoy, Trazable, que acaba de lanzar Origin, una herramienta gratuita que permite mostrar toda la historia del producto en el packaging mediante un código QR. Esto sirve para mostrar mucha información adicional que la marca puede brindarnos para aumentar la transparencia del producto. Por ejemplo, el origen de las materias primas, las certificaciones de calidad, el tipo de pienso, en fin, todo lo que quieras. Yo mismo he hecho uno de prueba y en menos de 5 minutos lo tienes listo como ves, es muy muy fácil. Si trabajas en la industria alimentaria estoy seguro que esta potente funcionalidad te puede interesar mucho para ser más transparente con tus productos. Además, toda la información queda protegida mediante tecnología blockchain y si eres consumidor final debes saber que gracias a Origin y a Trazable puedes obtener más información que nunca en la etiqueta del alimento. Os dejo un link en la descripción para más información. Muchas gracias a Trazable por apoyar el contenido de hoy. La trazabilidad alimentaria es uno de los conceptos más importantes dentro de la industria alimentaria. Según el Codex Alimentarius, la trazabilidad es la capacidad para seguir el movimiento de un alimento a través de etapas especificadas de la producción, transformación y distribución de alimentos. Sin este concepto, todo el sistema de seguridad y control de calidad que sufren los alimentos que consumimos a diario se vendría totalmente abajo. ¿Que por qué te preguntarás? Pues porque la trazabilidad alimentaria permite conocer en todo momento en cada parte del proceso de elaboración de alimentos, por donde ha pasado cada materia prima, cada ingrediente, qué etapas y qué procedimientos de elaboración y de transformación ha sufrido. En definitiva, es como una lupa gigante que nos permite bucear dentro de nuestra industria alimentaria y saber qué es lo que está pasando en cada momento. Esto no solo aplica a la industria alimentaria, sino también a los supermercados, cadenas de distribución e incluso en etapas previas donde se elaboran alimentos, en temas de agricultura, ganadería... Es decir, en cualquier punto de la cadena de suministro donde se elaboran y se producen alimentos, es posible conocer, gracias a la trazabilidad, todo lo que está pasando en cada momento. Por ello, la trazabilidad resulta un aliado fundamental para todos aquellos que trabajan en la industria alimentaria, ya que permite garantizar el adecuado cumplimiento de todos los protocolos de higiene y de seguridad que actúan en pos del cumplimiento de los más altos estándares de calidad dentro de la cadena alimentaria. Si te relatamos toda esta información al ámbito cotidiano, a ti como consumidor, ¿de qué forma te afecta esto? Pues, por ejemplo, seguro que has visto que en los últimos tiempos, cada vez más en redes sociales, presenciamos, vemos cómo se emiten algunas alertas alimentarias por parte, aquí en España, de AESAN, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y que están relacionadas con algún incumplimiento, con alguna falta, con algún problemita relacionado con etiquetado alimentario, en ocasiones más grave, otras menos. A veces tiene que ver con trazas, con alérgenos, con sustancias que no están bien declaradas en el etiquetado, ¿no? Pues vemos, por ejemplo, algunos etiquetados que no indican bien las trazas de frutos secos o los alérgenos concretos. Y claro, esto puede generar un potencial peligro de salud para algunos consumidores sensibles, para la persona que son intolerantes o alérgicas, en este caso a frutos secos, a cacahuete o a lo que sea. ¿Qué se hace en este caso? Cuando se pone en marcha todo el sistema de alerta alimentaria, se utiliza la trazabilidad como motor para este cambio, para este proceso. Gracias a la trazabilidad es posible detectar cada lote concreto y dónde está ubicado. Para crearos una idea si se ha distribuido a Mercadona, a Lidl, a Carrefour, a donde sea, de esta forma se procede a retirarlo concretamente. Y aquí es donde entra el juego, el famoso lote de los alimentos, esos numeritos que a veces aparecen en el etiquetado y que nadie comprende, eso de L, 25, 58, 97, K, W, X y G, Z. Nadie sabe lo que es. Pues a partir de ahora ya sabes para qué sirve. Es un sistema que tienen las empresas para etiquetar concretamente cada lote de producto, que aquí hacemos un inciso, si no sabes lo que es un lote, un lote podemos definirlo como una agrupación de productos. Ya sabéis que cada producto puede ir dentro de una caja, de un palé y de esta forma una agrupación grande de alimentos, de productos que salen a la venta, que se venden en un supermercado o donde sea, se conoce como lote. Entonces ese lote es una agrupación numérica única para ese grupo de alimentos, que puede ser de varios kilos, de la cantidad que sea, que normalmente se empaqueta todo junto, se mete en un camión o donde haga falta y se envía al lugar correspondiente. Es un poco el resumen así a grosso modo de que es un lote. Para eso sirve el numerito del lote, para que podamos identificar y utilizar la trazabilidad alimentaria para detectar dónde está ese producto concreto y así poder retirarlo. Esta aplicación concreta de una alerta alimentaria de trazas de frutos secos y demás no quiere decir que no sea grave o que no sea problemático, por favor, que las personas alérgicas a los frutos secos no me cancelen ahora mismo, por supuesto que es muy importante, pero todavía puede ser peor. Puede ser peor en el sentido de que estemos ante un caso de intoxicaciones alimentarias, de brotes alimentarios donde se ha detectado, por ejemplo, una cepa patógena de un microorganismo que es mucho más chungo. En este caso no está sólo en peligro la salud de un grupo concreto de consumidores sensibles, sino de toda la población porque estamos hablando de bacterias patógenas que no deben estar ahí. Cuando falla algún punto de la cadena de suministro, por ejemplo, que el punto concreto donde se aplica el tratamiento térmico de un embutido cocido, como puede ser una mortadela, falla. Imagínate que no se alcanza la suficiente temperatura adecuada para garantizar la estabilidad térmica y microbiana de ese alimento, para que no crezca, por ejemplo, salmonella o listeria monocitógenes o el microorganismo que sea. Y en estos casos pues estamos ante un peligro microbiano, ¿no? Porque estos microbios pueden crecer, pueden suponer un grave problema de seguridad alimentaria y potencialmente pues ser un brote alimentario en alguna zona concreta, en algún país. Y así es como volviendo a la trazabilidad, gracias a este concepto podemos hilar muy fino, podemos tener en cada momento detectado dónde está cada producto que ha salido a la venta y de esa forma retirarlo, en el caso de que sea necesario. Para que os hagáis una idea, este sistema de trazabilidad es común para todas las industrias alimentarias. Da igual a qué industria alimentaria te dedicas, tu sistema de trazabilidad es muy importante y puedes ir desde los mínimos que te exige la legislación hacia otros estándares más altos de calidad, donde puedes implementar algunas nuevas tecnologías, códigos QR, información adicional que por legislación quizá no es obligatoria, pero que tú puedes meter para afianzar un poquito más y facilitar ese tránsito, ¿no? Esa transferencia de información de trazabilidad. Al final un sistema de trazabilidad va a ser tan grande y tan complejo como lo sea la industria de la que forma parte. Por ello, algunas industrias alimentarias necesitan realmente algunos software y programas informáticos que ayuden a agilizar todas estas tareas y a tenerlo todo mucho más controlado y monitorizado. De hecho, cada vez más y por suerte podemos ver software específicos en esta trazabilidad alimentaria, como es el caso del sponsor que tenemos en el contenido de hoy, de trazable. Otro sistema de rastreamiento de esta trazabilidad que seguramente te suene mucho son los famosos códigos de barras. ¿Para qué te crees que sirven? Generalmente suelen estar vinculados a los supermercados. Este código de barras permite en todo momento saber ese producto a que lo te pertenece, además cuál es el precio, cuál es toda la información que en él aparece. Es eso, es un sistema de trazabilidad que permite rastrear en todo momento el producto y saber en qué estante está, en qué parte del almacén corresponde, etcétera. Dejando a un lado el lote, que es común para todos los alimentos, hay algunas tipologías concretas de métodos de identificación de alimentos que también sirven para mejorar la trazabilidad. Por ejemplo, el caso del huevo, que seguro que lo conocéis. Esos numeritos que nos permiten ubicar exactamente hasta la gallina ponedora de la que ha salido ese huevo. El país, la granja, todo, toda esa información aparece en la codificación del huevo. Si os interesa, próximamente vamos a sacar un contenido específico explicando en qué consiste cada uno de estos números. Otro de los puntos fuertes de la trazabilidad es que sirve para luchar contra el fraude alimentario. El fraude alimentario se entiende como una adulteración malintencionada, no es en este caso un error de seguridad alimentaria fortuito que ocurra por una negligencia, sino que es algo concreto que se hace con malicia, con maldad, para alterar un producto, para imitar las propiedades de otro que quizá es más caro. En definitiva, es una práctica malintencionada que pone en riesgo y que nos engaña como consumidores. Gracias a la trazabilidad, pues es posible luchar contra este fraude alimentario porque si tenemos todo bien guiado, todo muy bien señalado y sabemos en cada momento qué está pasando, es mucho más difícil que este tipo de fraudes sucedan. Esto permite a las administraciones sanitarias, tanto a nivel de comunidad autónoma como nacionales, controlar todo lo que pasa en esa industria, en esa empresa y ante cualquier riesgo o temor de adulteración, ¡zasca! Como os decía antes, esto del fraude alimentario, de las adulteraciones, de incluso las alertas alimentarias, ¿no? Tenemos quizá la percepción hoy en día de que suceden con mucha más frecuencia que antes. Sobre todo porque cada vez recibimos más noticias en redes sociales que están relacionadas con ello. Como decía, no todos estos fraudes tienen por qué poner en riesgo la salud del consumidor. Por ejemplo, si se nos está dando una especie de menor valor económico, en vez de atún rojo se nota una especie que es más barata, pues en este caso no están jugando con nuestra salud, ¿no? Pero sí que con nuestro bolsillo y nos están engañando al fin y al cabo. Esto hace que este tipo de fraudes de engaños no deban pasarse por alto y que por supuesto deban ser perseguidos por las autoridades como se merecen. ¿Realmente suceden estos fraudes tan a menudo como nos pensamos? Lo cierto es que no, ya que estos fallos constituyen un pequeño porcentaje en comparación con todo el volumen de producción de alimentos que tenemos en la Unión Europea, en España y en general a escala mundial. Una vez más, ya sabéis, los amigos de Latinoamérica que nos estéis viendo o escuchando, siempre que hablo de estas cuestiones me estoy refiriendo concretamente al marco legal y también geográfico donde yo me ubico, que es en España y en la Unión Europea, donde contamos con sistemas de seguridad alimentaria de bastante calidad. Esto, por desgracia, pues, no es así en otras zonas del planeta, como ya sabemos. Pero bueno, para que luego no haya malentendidos y me comentéis, yo es que en Venezuela, yo es que en Ecuador, yo es que en Argentina, lo sé. Es horrible y es una faena que esto suceda, que no en todas las partes del mundo se tenga el mismo nivel de seguridad alimentaria, pero bueno, tengo que enmarcar concretamente y ponerlo en contexto de lo que estamos hablando. Podemos definir el fraude alimentario como un engaño o una adulteración respecto a la naturaleza del alimento que esperaríamos. De esta forma, este fraude conlleva inevitablemente una pérdida de la calidad del alimento, ya sea órgano eléptica, nutricional, de seguridad o incluso respecto a su valor económico. Por poner un ejemplo, hace muchos años era habitual mezclar la leche con agua para tener de esta forma una bebida, pues, de mayor volumen, ¿no? Mayor cantidad de líquido para que nos entendamos a un precio mucho menor. Esta práctica, como es lógico, está totalmente prohibida en la actualidad y constituye un fraude alimentario en toda regla. Sin embargo, pues, es un ejemplo de esto que decíamos, ¿no? Que en sí mismo este tipo de fraude no constituye un peligro para la salud, siempre y cuando, pues, el agua sea potable y que no tenga patógenos y esas cosas. Si no, pues, te puede entrar cólera, esquerique, acólito, lo que pilles en el agua esa poche asquerosa. Por suerte, pues, como decía, la mayoría de fraudes alimentarios son de este tipo. No tienen nada que ver con el riesgo de la salud del consumidor, pero sí con una pérdida económica, ¿no? Con un engaño al final monetario. Como, por ejemplo, esta sustitución de una especie animal por otra más económica o esta mezcla con ingredientes que suelen ser más baratos. O incluso que directamente no están ni mencionados en el etiquetado. Sin embargo, el fraude alimentario no siempre sucede por parte de la propia empresa o por una actividad maliciosa. A veces son los propios trabajadores descontentos los que pueden liar la parda y causar un grave problema de salud pública. Imagínate un trabajador descontento, pues, que se cabrea y echa ahí un anillo o un pendiente o cualquier objeto que pueda ser susceptible de causar un peligro, ¿no? Con el fin, obviamente, quizá no de hacer daño a alguien concreto, sino de perjudicar la imagen de la empresa o de sabotearla de alguna forma. Esto es uno de los ejemplos típicos de fraude alimentario interno, que se engloba bajo el concepto de food defense, que incluyen algunas normas de calidad, como la BRC, que es muy famosa dentro de la industria alimentaria. Otros ejemplos de fraude alimentario muy famosos, seguro que suelen esto de la carne de caballo, de sustitución de carne de caballo en lugar de los alimentos. Por eso decía que es muy importante diferenciar este tipo de fraude alimentario cuando estamos ante una negligencia o un problema que no es intencionado, por ejemplo, pues, una contaminación accidental por un alérgeno o por alguna cuestión en la línea de producción. Y otra cosa muy diferente es cuando se ocultan ingredientes y se oculta información en el etiquetado, incluso se mezcla o se cambia la composición del alimento, una carne por otra, una especie por otra, con el fin de abordar costes. Son cosas muy diferentes. De forma muy resumida, para que entendáis cómo funciona todo este sistema de fraudes y de alertas alimentarias, cuando se produce una alerta alimentaria, AESAN, que es la agencia española de seguridad alimentaria y nutrición, que funciona a nivel nacional en España, recibe avisos por parte de la comunidad autónoma a través del sistema de intercambio de información rápida llamada S-Ciri. Como lo del iPhone, más o menos parecido. Oye, S-Ciri. Una vez recibida esa información y detectados los lotes implicados en la alerta, se procede, gracias a la trazabilidad, aquí nuestra amiga trazabilidad, a retirar esos lotes concretos, ver si han llegado al supermercado, si se han quedado por el camino, si están en el camión de reparto, para retirarlos y así evitar que esa alerta alimentaria se distribuya, digamos, a mayor escala. Para que os hagáis una idea, realmente, en la mayoría de casos donde se detectan estos problemas, los productos se retiran mucho antes de que lleguen al supermercado. Estas alertas que vemos que se comunican a nivel público en redes sociales, ahora con los perfiles de ASAN, con notas de prensa y demás, que los medios se hacen eco, es un porcentaje pequeñísimo porque en la mayoría de casos ya la empresa se da cuenta, en cuanto ha salido de instalación o si es que está todavía empaquetándose, no está produciéndose la formación de ese lote, ahí ya se da cuenta de que hay un problema y antes de que llegue a ningún punto de distribución, se retira. Si eres de los que se pregunta, ¿cómo puede ser que esto pase? ¿Cómo puede ser que estos sistemas de control fallen tanto y demás? Mira, realmente es muy complicado, es prácticamente imposible, aún con este nivel de seguridad alimentaria que tenemos, que se controle todo. Piensa en todas las empresas que hay, la cantidad de productos alimenticios que se elaboran a diario, que se distribuyen, es muy complicado que los organismos oficiales controlen todo. De esta forma, según la legislación, pues es la propia empresa la que debe encargarse de que todo funcione correctamente y de cumplir con estos estándares de seguridad alimentaria. Por ello, es la propia empresa la que evalúa y efectúa sus controles, sus análisis de peligros y puntos de control críticos, la que realiza su trazabilidad, es verdad que luego pues tienen auditorías y digamos revisiones a nivel gubernamental, autonómico, concretas, pero al final es la propia empresa, es el propio productor de alimentos, la persona o la figura que debe garantizar la seguridad alimentaria de la empresa. Es decir, si tú haces alimentos, tú eres el responsable de que cuando suministras eso esté bajo los más altos estándares de calidad y que eso no le vaya a causar un problema a nadie. Al final, toda esta información nos sirve mucho como consumidores finales para conocer cómo funciona la industria alimentaria realmente por dentro. Porque para que os hagáis una idea, la cantidad de controles de seguridad alimentaria que sufre un producto desde que se crea, desde que se cosecha hasta que llega a nuestra mesa, es infinita, es muy grande. Este proceso de trazabilidad o este sistema de gestión del control es uno de ellos, es uno de los más importantes. Que a su vez está imbuido, está dentro de otros métodos de control interno, ¿no? Pero la trazabilidad como tal es una de las formas más seguras que tenemos para garantizar todo ese flujo de información y de procesos para que se produzca de la forma más segura posible. Yo decía esto porque la trazabilidad a nivel interno de cada empresa pues es todo un mundo, ¿no? Cada empresa, según a lo que se dedique, pues tiene una trazabilidad diferente adaptada a su proceso de producción. No es lo mismo una trazabilidad en una industria cárnica que en una de verduras, de frutas o de hortalizas. Porque, por ejemplo, en una industria cárnica pues habrá que ser mucho más puntilloso en aquellos procesos, ¿no? Que impliquen el tratamiento térmico, por ejemplo, si elaboramos un embutido cocido o un producto cocinado, ¿no? Donde la carne debe alcanzar una temperatura concreta para que, digamos, que el riesgo microbiano asociado a ciertos patógenos naturales de la carne no exista. Y aquí es donde la trazabilidad se mezcla un poquito con los análisis de peligros y puntos de control críticos, que es una movida totalmente diferente y mucho más compleja de abordar, que no vamos a tocar en este vídeo, pero si os dedicáis a la industria alimentaria sabéis de lo que estoy hablando. Si os interesa como consumidores conocer qué significa esto de análisis de peligros y puntos de control críticos, cuyas siglas son ATPCC, que os advierto que esto en la carrera nos machacaban a muerte con ello, pues dejadlo aquí en comentarios y haremos un vídeo explicando en qué consiste. Sé que estos conceptos son un poquito más técnicos, pueden parecer un poco más rollo a priori, pero de verdad son muy interesantes, sobre todo para entender cómo funciona, una vez más, como os decía, la industria alimentaria desde dentro. De esta forma os podéis hacer una idea de la cantidad de procesos, de sistemas de control de seguridad que sufren los productos, desde que se elabora en la industria alimentaria, agricultura, ganadería, hasta que llegan a nuestra mesa, que os digo de verdad, son muchísimos. Y mucho más si hablamos de supermercados, esa cadena de distribución por donde pasa el alimento y que todavía es mucho más estricto. En definitiva, la trazabilidad sirve para protegernos como consumidores. Es uno de los sistemas que aplica la industria alimentaria para detectar en todas las etapas del proceso por dónde ha pasado cada alimento, de qué proveedor viene, cuál es su origen, cuál es su destino final y de esta forma tenerlo todo sumamente controlado. O sea, un producto alimenticio elaborado en la industria alimentaria, digamos que la industria no se despreocupa de él una vez que sale de su fábrica, ni mucho menos. En todo momento hay un control exhaustivo y severo de por dónde está pasando cada cosa, de por dónde está pasando cada proceso, cada alimento y cada producto, para que en el momento concreto que haya un pequeño error de seguridad alimentaria, que ya os digo que aunque parezca que últimamente, gracias a las redes sociales, esto ha cogido un boom brutal de información, parece que hay muchas más intoxicaciones, alertas y demás, para nada. Vivimos en un entorno muy seguro. Pues que cuando esto pase, que tengamos sistemas y formas para recurrir a esa retirada de los lotes, de los productos afectados y que en definitiva nos permitan consumir alimentos seguros y saludables como consumidores. El concepto de trazabilidad también es muy interesante en aquellas empresas que trabajan, por ejemplo, con diferentes proveedores. Imagínate una empresa que elabora, por ejemplo, tomate frito y que recoge, pues recolecta tomates de diferentes productores locales de esa zona. De esta forma, con la trazabilidad puedes saber hasta de qué huerto concreto viene cada tomate. Ante cualquier tipo de problema, de reclamación, de consulta, puedes recurrir a cada agricultor concreto y decirle oye, tu tomate está más grande que el otro, ¿qué le pasa a esto? ¿Por qué ha salido con este color tan raro? Puedes tener un control muy, muy exhaustivo y las empresas de verdad que trabajan esto a conciencia luego son mucho más productivas porque ahorran tiempo, ahorran costes y al final cuanto más pulido esté ese proceso de trazabilidad alimentaria, acabo cerrando de muchos disgustos. Así que en definitiva, la trazabilidad alimentaria es uno de los ejes centrales de los pilares sobre los que se asienta toda la industria alimentaria y todos sus procesos. A nivel de seguridad alimentaria y de cómo funciona la industria, estoy seguro que si sois profesionales del sector conocéis de sobra su importancia y si sois consumidores seguramente os haya servido esta información un poquito para conocer un concepto que antes no sabíais y para que cuando abordéis una conversación con vuestro cuñado sepáis algo más y podáis rebatirle esos argumentos que a veces no son del todo deseables. Y nada más, si os ha gustado este contenido os agradecería muchísimo que me lo dejéis en comentarios, que me dejarais un buen like, cualquier comentario, cualquier cosita, tanto en YouTube como en las diferentes plataformas de podcast y de escucha, ya sabéis, Spotify, iVoox, Apple Podcast. Estaré encantado de saber si os resulta interesante este contenido, no un poquitín más técnico, pero explicado de forma cotidiana y cercana para que conozcáis todos los entresijos de la industria alimentaria. Como ya sabréis, yo soy Mario Sánchez, tecnólogo alimentario y espero que hayáis disfrutado este contenido. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!